¿Qué ha sido un trabajo en equipo? Creo que es importante poner en valor que fue Nariño la región que más claro pudo plasmar una propuesta que venía avalada por una multiplicidad de actores muy articulados, que habían construido una propuesta muy articulada, los actores de todos los sectores, público, privado, de sociedad civil, académicos, no académicos, que se pusieron de acuerdo en presentar una propuesta con un enfoque de desarrollo territorial, que efectivamente integraba un poco lo que también mencionaba el doctor Illich y que lograba hacer converger en una única propuesta las potencialidades y las capacidades endógenas que el territorio tiene. La primera es que esto es un producto de un proceso, que no salió de la nada, sino que se ha venido gestando, se ha venido construyendo. Ahí la red de emprendimiento ha tenido un valor muy significativo. Para nosotros es muy importante reconocer que esto que Direna impulsó no surgió desde la voluntad de una institución, surgió desde una apuesta del territorio y quizá cuando sentimos en las palabras tanto del señor alcalde como del gobernador, que piensan en Nariño como territorio y que nos quitamos las camisetas de las instituciones en función del territorio, nos anima a seguir con este tipo de iniciativas. Distintos ejercicios de productividad a aspirar a una reconversión en su matriz productiva, a una transformación productiva principalmente desde los nuevos ejercicios del emprendimiento dinámico empresarial en nuestro departamento. Y esto obviamente a partir de la transferencia de la tecnología que hemos obtenido comedidamente desde la cooperación internacional de España con el proyecto de la ruta. Uniendo diferentes tecnologías como hacemos en nuestra región, pues tecnologías TIC con nanomateriales y bueno, y todo esto pues incorporarlo pues a turismo, a otros sectores. Yo creo que por la biotecnología puede haber alguna vía de innovación, desde luego también lo que es la salud, desde el punto de vista del turismo, de la salud, yo creo que también tenéis potencial, el sector agroalimentario. Yo creo que dejan muchas cosas importantes. Uno, la evidencia de que en el departamento existe una red departamental de emprendimiento de apoyo al emprendedor, alrededor de la cual se articulan los diferentes actores que tienen una oferta institucional de apoyo al emprendedor, con una voluntad de seguir trabajando en red y fortalecer ese trabajo articulado. Y asesores más cualificados para ese trabajo de apoyo al emprendedor que cada una de las entidades hace. Y yo creo que evidencia también la voluntad de seguir apostándole al emprendimiento en la región como un motor de desarrollo del territorio y de inclusión también y generación de empleo en el territorio, como base además para generar capacidades territoriales para la paz. Para nosotros es un honor participar como entidad que transfiere unas buenas prácticas. Es nuestra segunda experiencia en Colombia, es nuestra primera experiencia en Medellín, en el proyecto Erika. Y en esta segunda experiencia para nosotros estoy absolutamente feliz porque se culminó con éxito este proceso. Y creo que puede ser tremendamente exitoso y tremendamente válido para conseguir que Nariño sea una región competitiva. Yo invito a todos los chicos que tienen una idea, que como cual, como veíamos en el video, que como cual quieren emprender, pues que busquen a cualquiera de las entidades que sean parte de la red. Somos instituciones universitarias, instituciones educativas municipales, entidades bancarias y demás, donde ellos se pueden acercar y preguntar realmente cómo pueden hacer para emprender.